Tenemos a Rina, a Rina, a Rina. Rina. Él está bonito. Bueno, ya está con nosotros la ti, 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 ti. Y a Maggie. Belleza, tía Maggie. Un placer acompañarlos con un tema súper complicado. Tema complicado. De hecho, la semana pasada dejamos el tema a medias. Bueno, no, terminamos un tema y nos faltó la segunda parte del tema. Que eso es lo que vamos a hablar ahora. De hecho, como siempre, ya está posteado el tema en Facebook. Así que facebook.com plica buena onda 33 para que usted opine si le ha pasado o tiene alguna opinión de eso. Vaya, mire, el tema principal es cómo dar una segunda oportunidad si me dieron baje. Ese fue el tema principal. Pero la conclusión fue lo que nos faltó y la conclusión es esta. Cómo superar ese dolor, cómo volver a tener la confianza para volver a tener uno bien. Porque cuando nos ha pasado eso, todas las personas creemos que nos van a volver a dar baje. Primero. O sea, de todos vamos a desconfiar. Porque si no me lo hicieron una vez, me la van a hacer otra vez. Una vez. Yo tengo mala suerte y bueno. Ahora, y para dar esa segunda oportunidad exactamente a esa misma persona, es todavía más complicado. Porque lo primero es, tienes que perdonar a la persona, puedes perdonarla. Y perdonar no implica, ya te dije que te perdono y ya estuvo. Es, te tengo ahí, pero te tengo para qué, para vengarme. Te tengo ahí para decirte cosas. Te tengo ahí para que me demostres y te pidas mil disculpas y porque yo quiero saciar mi ego herido. Pero, si es así, segundas oportunidades no vas a dar. Son pocas realmente las personas que sí tienen la capacidad de dar una segunda oportunidad realmente. Vaya, cuando usted perdona, cuando usted da la segunda oportunidad a la persona que le dio baje, lo que usted dice tiene toda la razón. O sea, uno perdona porque vaya. Más si la persona esa rogó para que se le... Vaya, hoy sí, ya te hice cuenta que yo valgo, ahora yo te voy a hacer pedazo a vos. Eso, ese es el error más grande que puedes comentar. Casi siempre se vuelve nuevamente por la venganza, caballo. Pero es que si es así, no volvás. Por una razón, mire, es cierto. Por un instante te vas a sentir súper rico que el otro te está rogando, que el otro está pidiéndote mil perdones, pero a la larga tú te vas a volver una persona que no tiene paz. Y vas a empezar a ver que el otro se ve enojar y se va a resentir contigo y vas a decir, ¿y por qué se resiente conmigo si yo me merezco que él me aguante todo? Y entonces la relación va a degenerar algo millones de veces peor y hoy no solo te van a dar baje, sino que se van a ir llenos de rencor y de resentimiento y hoy sí van a justificar que te hicieron lo que te hicieron porque tú eres una persona con la que no se puede convivir. Entonces, ojo, en ese sentido tenemos que tener un enorme cuidado de cómo manejamos esto. Si yo te voy a dar una segunda oportunidad, uno, tiene que pasar un súper largo tiempo, y cuando estoy hablando de súper largo tiempo, en términos de adolescentes y de jóvenes, por lo menos tres meses. Tres días. No, porque ya es que no hacerlo por lástima también. No hacerlo por lástima. Entonces, primero, yo no voy a ningún momento a aceptar que tú, antes de tres meses, yo decirte, ok, es que mira, yo soy desesperada, me siento mal, y tú estás rogando. Ay, si eso se oye rico. No, vamos a ser amigos otra vez, vamos a... Yo sí te amo, tú me amás, pero es hora de construir. De ti ahí, pues. Yo creo que hay un punto bien grande que es que hay que aprender a perdonar, pero más no olvidar, dice. Y es que por eso, a ese punto, Pepe, es el neurálgico aquí. ¿Qué es lo que ocurre? No olvidar implica, vaya, ¿qué pasó? ¿En qué fallé yo para que tú actuaras así? ¿En qué fallaste tú, el infiel? ¿En qué fallaste para que te llevó a hacer eso? Y darse cuenta... Porque muchas veces la infidelidad, uno, es porque la persona tiende a ser infiel siempre y no puede comprometerse, esa es una opción. Pero la otra opción es que a veces el que ha sido el víctima tiene una forma de actuar y una forma de ser que empuja al otro. Porque suponete que nunca te hayan hecho nada, jamás. Y de repente estás... ¿Y dónde estás? ¿Y qué hiciste? Y que no sé qué. Y te empiezan a celar, a celar, a celar. Si hay ningún motivo, esas mujeres y esos hombres fomentan y generan infidelidad porque llega un momento en que... Ay, mira, si me está hostigando, por lo menos que me estoy aquí para algo, de verdad. Cabal, hoy sí le voy a dar para que hable. Vaya, tía Mayota, aquí hay dos... Mire, ese tema del baje es bien complicado. Sí. Bueno, porque aquí salen afectadas tantas personas, vaya. Pero vámonos a este tema, cuando ya... Ya estuvo, ya regresamos. Vaya, no, 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 cuando... Vámonos al tema de que, bueno, no volví con la misma persona que me dio baje. Hoy viene con uno nuevo. Hoy viene con uno nuevo. Pero tengo la paranoia de que me puede dar baje otra vez, porque ya me dieron una vez y tengo miedo que este me dé baje. Ah, pues, al bicho que no tiene la culpa... Nada que ver. ...le toca sufrir mis ataques de celos. Y vámonos al punto, vámonos a los dos. Estás describiendo la triste realidad de un montón de gente. Porque es cierto, vaya. Porque de repente hay muchas veces que no volvés con una persona que te dio baje. Pero volvés con otro. Pero como ya tenés ese granito que te dieron baje una vez, vos crees que toda la gente te va a dar baje. Ah, pues, ¿cómo sanarte eso? Bien complicado, porque si no va a arruinar tu otra relación otra vez. Es que, de hecho, la ruina. Para darte una segunda oportunidad con otra persona, porque aquí estamos hablando de otra persona, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mira, una de las cosas que más nos cuesta, pero tenemos que aceptar para que esto no funcione, fíjate bien que no busques el mismo tipo de hombre o de mujer. Porque la mayoría de nosotros, ¿qué hace? Ah, me dio baje este tipo. Voy a buscar uno parecido porque... Para ver... Me gustaba esto. Este me gusta. Y entonces voy a... Hoy sí voy a hacer todo lo posible para conquistarlo, para mantenerlo, para no sé qué. Pero buscamos el mismo tipo de persona que tuvimos problemas. Entonces, eso no tenemos que hacerlo. Uno. Dos. Tenemos que estar claras y asumir qué parte de esa persona nos gusta y amamos, y que si eso no es lo que vimos en aquel y que después se convirtió en problema. Por ejemplo, hay personas que en el momento en que me gusta porque viera qué detallista me manda mensajes de dónde estás, que no sé qué, y después eso se convirtió en el control. Entonces, para dar una segunda oportunidad a otra persona, yo tengo que ver que no tenga las mismísimas características que llevaron al problema. Uno. Y dos, que en el momento en que yo empiezo a sospechar de ti, pararme y decir, momento, no sos mi ex. Uno. Y dos, ¿estoy inventando o tengo bases reales para hacer eso? Porque, ¿qué ocurre? La mayoría de nosotros es que él me dijo esto y entonces yo, este me lo está diciendo y empieza la... ¿Sabes qué? Cuando uno se hace las ideas así, de repente como caes en algo de decir, ah, puya, me van a ser infiel, vos decís, bueno, si me va a ser infiel ella, ¿por qué? Bueno, me voy a detener, vaya. Y es que aquí hay una realidad. Miren, uno reacciona a lo que piensa, no a lo que está pasando. Entonces, la persona que no se da la oportunidad de liberarse de su relación anterior y decir, esto no es lo mismo, voy a actuar diferente y no voy a esperar lo mismo, y voy a ver señales diferentes, se relaja y entonces al relajarse yo no me predispongo en la relación, pero como dice el gordo, el problema es de que ya estoy paranoica. Me dijo esto, hizo esto, aquí, allá. Yo reacciono al otro, ¿de dónde venís? ¿Y qué hiciste? Y aquel no ha hecho absolutamente nada, nada que tenga culpa real o que lo pueda señalar de infiel. Entonces, el primer paso de esto es, yo separo y no reacciono a lo que pienso, ni a lo que creo, ni a lo que supongo, sino a lo que realmente está pasando. Y eso tengo que ser sumamente objetivo. Y para ser objetivo, tengo que perdonarme a mí, porque yo di la opción de que me dieran el baje. Tía May, yo tengo una pregunta así rapidito, porque ya tenemos poquito tiempo. ¿Qué pasa si yo di baje? Me perdonan, pero la persona que, o sea, mi novio me da baje porque yo lo hice. La venganza, la venganza. Yo la tengo que perdonar, o sea, yo, solo porque él me perdonó. No, se acabó la relación. Sí, porque ella se fortalece todo. Se acabó la relación, porque no solo es eso, gordo, es, tú me demostraste que lo que quería es vengarme. Yo te lo oí, yo pude haberlo hecho porque soy así, porque tuve problemas, por no sé qué, pero tú me has demostrado el tipo de persona que tú eres porque solo te viniste a vengar. Y si te viniste a vengar o a usarme, imagínate, ahí hay dos heridos, el quemado y el que usaron para, pues sí, hay que decirlo decente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, me está diciendo que sos una persona que con tal de salirte con tu dolor, ah, le gusto, lo voy a usar y no me importa el sentimiento. Ya metemos a terceros. Metemos a terceros al que hemos lastimado. Entonces, en esa relación, ahí sí ya no hay vuelta atrás. Ok, tía Maggie, concluimos el tema, leímos un par de mensajes acá en Facebook y todos terminan en que no se puede dar una segunda oportunidad y si es bueno condicionar cuando se da la oportunidad, si es que se llega a dar. Eso es la conclusión de todo. De todo hemos leído, pasado leendo esos minutos. Uno, mire, es fácil cuando uno es joven decir, no te voy a dar otra oportunidad porque tengo futuro y tengo otras opciones. Irónicamente, aunque la mayoría de gente se enoje, los hombres perdonan más las infidelidades que las mujeres. Científicamente comprobado. Yo me muero. Porque los hombres se enamoran más profundo que nosotras y con menos veces. Qué desgracia. Uno. Dos. Ya estando casados o comprometidos de alguna manera y con otros vínculos, la gente tiende más a perdonar. ¿Por qué? Porque hay relaciones económicas, hay hijos, hay otra serie de problemas, entonces tratan de sobrellevarlo. Son los adolescentes y los jóvenes los que dicen, se acabó. Pero cuando tú tienes una relación estructurada y seria, tú por obligación tienes que decir qué pasó aquí, qué hice y por qué lo hice. Porque muchas veces, y aquí se me va a volver a enojarme de humanidad, me va a caer otro carterazo de alguien en un súper. En el 75% de las infidelidades, el que ha sido engañado tiene una enorme parte de responsabilidad porque con su comportamiento generó problemas que el otro sintió o vacíos o rechazos o se sopocó o algo que empujó al otro, que de suyo, lo voy a decir en términos juveniles, patas flojas, y salió corriendo porque en lugar de hablar y decir, mira, tenemos estos y estos líos y superarlos, me voy con otra, me desahogo, pero yo te amo a ti. Y entonces respiro y respiro y el otro es mi escape. Entonces dañamos a tres. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, mire, si está joven y tiene otras opciones, no de segundas oportunidades, siga adelante, pero perdónese, evalúe si usted tiene la responsabilidad o una parte de la responsabilidad. Tres, no arruine su presente y su futuro en nombre de su pasado. Y sobre todo y principalmente, ámese usted, repétese usted, porque en la medida en que usted se ame y se respete y valore a sí mismo, quien está con usted lo va a hacer. Ok, bueno, un aplauso, tía May, gracias. Gracias, vamos a agradecerle a toda la gente que escribió, sorprendente, este tema. Le vamos a dar en su momento algún seguimiento. Sí, sí, seguramente, tía May, porque es un tema de que, bueno. Es un tema del que hay que hablar. La segunda oportunidad es, podemos agarrarle un montón de cosas. De todos lados. Pero bueno, tía, gracias por venir. Gracias a ustedes y saludo a mí, que me acaban de poner ahí, que mis sobrinitos en clases de karate, que salude a toda la clase de karate y ustedes también. Así que, que es todo bien. Saludos.